Con tu querer te has hecho parecer No puedo comprender por qué te quiero tanto Yo ya no puedo sin tu amor estar No dejo de pensar por donde quiera que ando Ven por favor comprende mi dolor No ves que sin tu amor mi vida anda penando Como la flor que muere con el sol Se encuentra ya marchito mi pobre corazón Tú eres la dicha y la felicidad Que siempre soñará mi pobre corazón Con tu querer te has hecho parecer No puedo comprender por qué te quiero tanto Yo ya no puedo sin tu amor estar No dejo de pensar por donde quiera que ando Ven por favor comprende mi dolor No ves que sin tu amor mi vida anda penando Como la flor que muere con el sol Se encuentra ya marchito mi pobre corazón Tú eres la dicha y la felicidad Que siempre soñará mi pobre corazón Que siempre soñará mi pobre corazón Que siempre soñará mi pobre corazón